¡Suscríbete al canal! ¡Extenuidor! ¡Extenuidor! ¡Ahí viene el chavo, de volada! ¡Alta agua, güey! ¡Alta agua! ¡Alta agua! ¡Alta agua! ¡Alta agua! ¡Ya quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! ¡Ya quítense de ahí! ¡Es que no echen agua! ¡La agua te va a extender más! ¡Por abajo, güey! ¡No, no trae! ¡A la verdad, güey! ¡Quítate de ahí, güey! ¡Quita la camioneta! ¡Quítate de ahí, güey! ¡Quita esa madre, güey! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! ¡Quítate de ahí, güey! ¡Quítate de ahí, güey! ¡Quítate que va a tromar, güey! ¡Quítate! ¡Quítate la camioneta, cabrón! ¡Quítala, güey! ¡Quítate de ahí, güey! ¡Vá a tromar, güey! ¡Quítate! ¡Quítate, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, güey! ¡Vámonos ya, güey! ¡Vámonos ya! Gracias por ver el video